Hoy de Guy de Maupassant ofrecemos cuatro cuentos. El primero de título, El invernadero, en cuyo desenlace seguro te sacará una sonrisa. En segundo lugar, Después. Y por último, El bautismo. Y por último, recalcando que Maupassant le dio como título El bautismo a dos cuentos de diferente argumento. Ahora, sin más preámbulo, damos comienzo al primero de estos cuentos esperando que te gusten. El invernadero. Cuento de Guy de Maupassant. El señor y la señora Lelepur tenían la misma edad, pero él parecía más joven, aunque fuera el más gastado de los dos. Vivían cerca de Mantes, en una bonita casa de campo que habían logrado hacerse con la fortuna que reunieron vendiendo telas. La casa estaba rodeada de un hermoso jardín que tenía corral, kioscos chinos y un pequeño invernadero al fondo de la propiedad. El señor Lelepur era bajo, de gordeta y jovial, de una jovialidad de tendero bonachón. Su mujer, flaca, voluntariosa y siempre descontenta, no había conseguido vencer el buen humor de su marido. Se tenía el pelo, leía a veces novelas que llenaban su alma de sueños, aunque afectara despreciar aquella clase de literatura. La consideraban apasionada, sin que ella hubiera hecho nunca nada para autorizar esta opinión. Pero su marido decía a veces, «Mi mujer es tremenda». Con cierto tono malicioso que hacía surgir las suposiciones. Desde hacía algunos años, sin embargo, ella se mostraba agresiva con él, a todas horas irritada y dura, como si la atormentara una pena secreta e inconfesable. De todo esto resultó una especie de desavenencia. Apenas se hablaban ya, y la mujer, que se llamaba Palmire, abrumada sin cesar al marido, que se llamaba Gustav, con expresiones desagradables, alusiones, hirientes, frases sarcásticas, y todo sin razón aparente. El marido se encogía de hombros, molesto, pero sin perder el buen humor, pues estaba dotado de tan buen carácter que tomaba en broma aquellos disgustos íntimos. Sin embargo, a veces se preguntaba cuál podría ser la causa desconocida que había agriado así a su compañera, porque se daba cuenta de que su irritación obedecía a un motivo oculto, pero tan difícil de adivinar que desesperaba en sus esfuerzos. A menudo preguntaba. —Pero vamos a ver, pequeña, ¿puedes decirme lo que tienes contra mí? Me parece que me ocultas algo. Ella invariablemente le contestaba. —No tengo nada, nada en absoluto. Además, si tuviera algún motivo para estar descontenta, tendrías que ser tú quien lo adivinara. No me gustan los hombres que no comprenden nada, que no, que son tan obtusos e incapaces, que necesitan ayuda para darse cuenta de las cosas más nimias. El marido, desalentado, murmuraba. —Ya veo que no me quieres decir nada. Y se alejaba buscando el misterio. Las noches sobre todo eran penosas para él, pues, como los matrimonios honrados y sencillos, seguían durmiendo en la misma cama. No había vejaciones que no utilizara la mujer. Elegía el momento en que estaban ya acostados uno junto al otro para abrumarle con sus burlas más pesadas. Principalmente le reprobaba que estuviera engordando. —Ocupas toda la cama, de gordo que te estás poniendo, y me empapas la espalda con tu sudor, que parece tocino derretido. No me resulta muy agradable que digamos. Le obligaba a levantarse con el menor pretexto, mandándole a buscar abajo un periódico que se le había olvidado, o una botella de agua de afahar, que él no encontraba nunca, porque Palmir los había escondido. Y le gritaba con un tono furioso y sarcástico. —¡Pareces tonto! —¡Debías saber dónde están las cosas! Cuando llevaba una hora recorriendo la casa dormida y regresaba con las manos vacías, la mujer le decía, por todo agradecimiento, —¡Venga! ¡Acuéstate! —Pasear un poco te hará adelgazar, porque te estás poniendo fofo como una esponja. Le despertaba cada poco diciéndole que le dolía el estómago. Y le exigía que le diera friegas en el vientre con una franela empapada en agua de colonia. Él se esforzaba por curarla, desolado de verla enferma, y le proponía ir a despertar a la criada, celeste. Entonces ella encolerizada gritaba, —¡Hace falta ser animal! ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Ya no me duele! ¡Duérmete! Y él preguntaba, —¿Estás segura de que no te duele nada? Palmir se lanzaba duramente a la cara. —Sí, cállate ya, déjame dormir, no digas más tonterías. Eres incapaz de hacer nada, ni siquiera de darle friegas a una mujer. Él se desesperaba. —Pero, querida, —¡Nada de peros! —Se exasperaba ella. —Ya está bien, ahora déjame en paz. Y se volvía de cara a la pared. Una noche, ella le sacudió tan bruscamente que él, saltó asustado y se encontró, sentado en la cama, con una rapidez desacostumbrada en él. Y dijo, —¿Qué? ¿Qué ocurre? La mujer le agarraba del brazo, pellizcándole hasta hacerle sentir ganas de gritar. Le susurró al oído, —He oído ruidos. Hay ruidos en la casa. Acostumbrado a las frecuentes alarmas de su mujer, no se inquietó demasiado y preguntó tranquilamente, —¿Qué clase de ruidos, querida? Ella temblaba como enloquecida y respondió, —Ruidos, pues, ruidos, ruidos de pasos, hay alguien en la casa. El marido siguió incrédulo. —¿Alguien? ¿Tú crees? —No, no. Seguramente te engañas. ¿Quién puede ser? Ella se estremeció. —¿Quién? ¿Quién? —Pues, ladrones, imbécil. El hombre volvió a meterse suavemente entre las ropas de la cama. —Pero, querida, es imposible. No hay nadie. Lo has soñado seguramente. Entonces ella retiró las sábanas y, saltando de la cama, exclamó exasperada. —Eres tan cobarde como inútil. Sea como sea, yo no dejaré que me asesinen porque tú tengas miedo. Y, cogiendo las tenazas de la chimenea, se plantó de pie detrás de la puerta cerrada con cerrojo en una actitud de combate. Convovido por aquel ejemplo de valor, acaso avergonzado, el marido se levantó a su vez a regañadientes y, sin quitarse su gorro de dormir, cogió el badil y se colocó enfrente de su mujer. Esperaron veinte minutos en el mayor silencio. Ningún nuevo ruido turbó el descanso de la casa. Entonces la mujer, furiosa, se metió en la cama. —Pues estoy segura de que había alguien —declaró. Para evitar toda discusión, él no hizo ninguna alusión durante el día a aquel susto. A la noche siguiente, Palmir despertó a su marido con más violencia aunque la víspera y jadeante tartamudeó. —Gustáf, Gustáf, acaban de abrir la puerta del jardín. Extrañado de aquella insistencia, creyó que su mujer padecía sonambulismo y se disponía a quitarle de la cabeza aquella peligrosa pesadilla cuando le pareció oír, en efecto, un ligero ruido junto a los muros de la casa. Se levantó. Corrió a la ventana y pudo ver una sombra blanca que atravesaba deprisa un paseo del jardín. Desfallecido murmuró. —¿Hay alguien? Luego se rehizo, recobró su firmeza ahí, llevando de pronto por una formidable cólera del propietario al que allanan su morada exclamó. —Aguardadme, ahora vais a ver. Corrió a su escritorio, lo abrió, tomó su pistola y se precipitó escaleras abajo. Su mujer, fuera de sí, le siguió gritando. —¡Gustav, Gustav, Gustav, no me abandones, no me dejes sola, Gustav, Gustav! Pero él no la escuchaba. Estaba ya en la puerta del jardín. La mujer subió a toda prisa a trincherarse la alcoba matrimonial. Esperó cinco, diez minutos, un cuarto de hora. Un terror loco la invadía. Seguramente le habían matado. Le habrían cogido. Y estaría muerto a palos o estrangulado. Habría preferido oír los seis disparos de la pistola, saber que luchaba, que se defendía, pero aquel tremendo silencio, aquel silencio espantoso del campo la trastornaba. Llamó a Celeste. La doncella no vino. Ni siquiera respondió. Llamó de nuevo angustiada a punto de desmayarse. La casa entera siguió silenciosa. Pegó al cristal de la ventana su frente enardecida, tratando de traspasar las tinieblas del exterior. Solo distinguía las sombras más negras de los macizos a ambos lados de las cintas grises. Sonaron las doce y media. Su marido llevaba cuarenta y cinco minutos ausente. No le volvería a ver. Seguramente no le vería nunca más. Y cayó de rodillas sollozando. Dos golpecitos en la puerta de la alcoba le hicieron ponerse en pie de un salto. El señor de Rebord le llamaba. —¡Ábreme, Palmires, soy yo! Se lanzó a abrir y, plantada ante él con los puños en las caderas y los ojos arrasados todavía lágrimas, le gritó. —¿De dónde vienes, animal? —Con que me dejas que muera de miedo aquí sola. Te preocupas de mí menos que si yo no existiera ya. Él había cerrado la puerta y se reía. Se reía como un loco abriendo mucho la boca, apretándose la tripa con las manos, los ojos húmedos. La señora Lerebur, estupefacta, se cayó. Él tardamudeaba por la risa. Era, era Celeste, que tenía una, una, una cita en el invernadero. Si supieras lo que, lo que, lo que he visto... Ella se puso lívida, sofocada de indignación. —¿Cómo? ¿Qué dices? —Celeste, en mi casa. —En mi casa, en mi, en mi invernadero. —¿Y no has matado al hombre y a su cómplice? —En mi casa, en mi casa. No podía más. Se sentó. El marido hizo una carpiola, tocó las castañuelas con los dedos, chasqueó la lengua y sin dejar de reír, le dijo. —Si tú supieras, si tú supieras... Bruscamente la besó. Ella se libró de su marido y con la voz enroquecida por la cólera le dijo. —No quiero que esa chica se quede ni un solo día más en mi casa. ¿Me oyes? Ni un solo día, ni una hora. Cuando vuelva la echamos. El señor Ledebour había cogido a su mujer por la cintura y le llenaba de besos en el cuello, besos sonoros como antes. Ella se cayó de nuevo, paralizada por el asombro, pero él, estrechándola aún más, la arrastraba suavemente hacia la cama. Cerca de las nueve y media de la mañana, celeste, extrañada de que no hubieran salido todavía sus señores, que solían levantarse temprano, fue a llamar suavemente a la puerta. Estaban acostados aún y charlaban alegremente uno al lado del otro. Se quedó perpleja y dijo. —Señora, ya está preparado el café con leche. La señora Ledebour con una voz muy dulce le contestó. —¡Tráesnoslo aquí, hija mía! Estamos un poco fatigados, hemos dormido mal. Apenas hubo salido la criada, el señor Ledebour se echó a reír haciéndole cosquillas a su mujer, repitiendo. —¡Si supieras! ¡Ah, si supieras! Ella le cogió las manos. —¡Vamos, estate un poco tranquilo, querido! Si sigues riéndote así, te va a poner malo. Y le besó con mucha dulzura en los ojos. La señora Ledebour no tiene ya mal carácter. En las noches claras algunas veces, los dos esposos van, con pasos furtivos, a lo largo de los macizos y los cetos, hasta el pequeño invernadero que hay al fondo del jardín. Y permanecen allí, pegados uno contra otro y contra el cristal, como si miraran en el interior algo extraño y lleno de interés. Le han aumentado el salario a Celeste. El señor Ledebour ha adelgazado. Fin Después Un cuento de Maupassant Queridos, dijo la condesa, hay que ir a acostarse. Los tres niños y niñas se levantaron y fueron a abrazar a su abuela. Después vinieron a darle las buenas noches al señor cura, que había cenado en el castillo como todos los jueves. El abad, Maudit, sentó a dos sobre sus rodillas, pasando sus largos brazos vestidos de negro, por detrás del cuello de los niños y, aproximando su cabeza con el movimiento paternal, le besó la frente con un beso muy tierno. Después lo volvió a poner en el suelo, y las pequeñas criaturas, el niño delante y las niñas detrás, se fueron. ¿Le gustan los niños, señor cura? Preguntó la condesa. Mucho, señora. La anciana señora levantó sus ojos claros hacia el sacerdote. ¿Y su soledad nunca le ha pesado demasiado? Sí, a veces. Él se cayó, dudó y después continuó. Pero yo no he nacido para la vida mundana. ¿Qué sabe usted de eso? Oh, lo sé bastante bien. Yo fui creado para ser sacerdote. He seguido mi senda. La condesa lo observaba continuamente. Veamos, señor cura, dígame, dígame. ¿Cómo se decidió a renunciar a todo lo que nos hace amar la vida, todo lo que nos consuela y nos sostiene? ¿Quién lo ha empujado o inducido a apartarse del gran camino natural del matrimonio y la familia? Usted no es ni un exaltado, ni un fanático, ni un sombrío, ni un triste. ¿Ha sido algún acontecimiento, una pena, lo que lo ha decidido a pronunciar votos de por vida? El abad Maudit se levantó y se aproximó al fuego. Después se extendió hacia las llamas sus zapatones de sacerdote de pueblo. Parecía siempre dudar a la hora de responder. Era un enorme anciano de cabellos blancos que prestaba sus servicios desde hacía 20 años en la comunidad de San Antonio de Roucher. Los campesinos decían de él, es un buen hombre. En efecto, era un gran hombre, condescendiente, familiar, bondadoso y, sobre todo, generoso. Como San Martín, él había rasgado en dos su abrigo. Era de risa fácil y lloraba también por poca cosa, como una mujer, lo que le perjudicaba incluso un poco ante el carácter rudo de los campesinos. La anciana condesa de Saville, retirada en su castillo de Roucher, para cuidar a sus nietos después de las muertes sucesivas de su hijo y su nuera, quería mucho al sacerdote y decía de él, es un encanto. Él venía todos los jueves a pasar la noche con la dueña del castillo, y se había creado entre ellos una buena y franca amistad entre ancianos. Se entendía casi con medias palabras, siendo los dos buenas personas con esa bondad de la gente sencilla y tierna. Ella insistía. —Veamos, señor cura, confiese usted. Él repetía. —Yo no había nacido para la vida común. Me di cuenta a tiempo felizmente y muy a menudo he constatado que no me he equivocado. Mis padres, vendedores merceros en Bedières y bastante ricos, tenían muchas esperanzas puestas en mí. Me mandaron a una pensión muy joven. No se sabe lo que puede llegar a sufrir un niño en un colegio por el mero hecho de la separación, del aislamiento. Esta vida uniforme y sin ternura es buena para unos, destestable para otros. Los seres pequeños tienen a menudo el corazón mucho más sensible de lo que uno cree y, encerándolos así, demasiado pronto, lejos de aquellos que aman, se pueden desarrollar hasta el exceso una sensibilidad que se exalta, que se convierte en enfermiza y peligrosa. Yo no jugaba apenas. No tenía compañeros. Pasaba mis horas echando de menos la casa. Lloraba por la noche en mi cama. Me rompía la cabeza para reencontrar recuerdos de mi hogar. Recuerdos insignificantes. Pequeñas cosas, pequeños sucesos. Pensaba sin cesar en todo lo que había dejado allá. Me convertía muy lentamente en un exaltado para quien las más ligeras contrariedades eran horribles penas. Con todo eso yo permanecía taciturno, cerrado en mí mismo, sin expansión, sin confidentes. Este trabajo de excitación mental se hacía sobria y concienzudamente. Los nervios de los niños son rápidamente sacudidos. Deberíamos vigilar a aquellos que viven una paz profunda, hasta su desarrollo casi completo. Pero, ¿quién puede pensar que, para algunos colegiales, un castigo injusto puede ser un dolor tan grande como lo será más tarde la muerte de un amigo? ¿Quién se da cuenta exactamente de que algunas almas jóvenes sufren por la nimiedad, emociones terribles y son, en poco tiempo, almas enfermas incurables? Este fue mi caso. Esta facultad de lamento se desarrolló en mí de forma que toda mi existencia se convirtió en un martirio. No lo decía, no decía nada, pero poco a poco me volví de una sensibilidad, o más bien, de una sensitividad tan viva que mi alma parecía una herida abierta. Todo lo que la tocaba le producía retorcigones de dolor, vibraciones horrorosas, y como consecuencia verdaderos estragos. Felices los hombres que la naturaleza ha acorazado de indiferencia y armado de estoicismo. Llegué a los 16 años. Una timidez excesiva me caracterizaba como consecuencia de esa capacidad para sufrir con todo. Sintiéndome desnudo ante todos los ataques del azar o del destino, temía todos los contactos, todos los acercamientos, todos los acontecimientos. Vivía en alerta como bajo la amenaza constante de una desgracia desconocida y siempre esperaba. No osaba ni hablar ni intervenir en público. Tenía la sensación de que la vida era una batalla, una lucha espantosa donde se reciben golpes tremendos, heridas dolorosas mortales. En lugar de alimentar como todos los hombres la feliz esperanza del día después, solo mantenía el confuso temor y sentía en mí una especie de ganas de esconderme, de evitar este combate en el que yo sería vencido y muerto. Rematados mis estudios, me dieron seis meses de vacaciones para escoger una carrera. Un acontecimiento muy simple me hizo de repente ver claro, me mostró el estado enfermizo de mi espíritu, me hizo comprender el peligro y me hizo tomar la decisión de escapar. Verdier es una pequeña ciudad rodeada de llanuras y bosques. En la calle principal se encontraba la casa de mis padres. Últimamente pasaba mis días lejos de esa morada que tanto había echado de menos, tanto había deseado. Se habían despertado en mis sueños y me paseaba por los campos completamente solo para dejarlos escapar, echar a volar. Mi padre y madre, muy ocupados con su comercio y preocupados por mi porvenir, no me hablaban más que de sus ventas o de mis posibles proyectos. Me querían como una persona positiva de espíritu práctico. Me querían con la razón antes que con su corazón. Yo vivía amurallado en mis pensamientos y tembloroso con mi eterna inquietud. Ahora bien, una tarde, después de un largo recorrido percibí, cuando regresaba a zancadas para no llegar tarde, un perro que corría hacia mí. Era una especie de podenco rojo muy delgado con largas orejas rizadas. Cuando estuvo a diez pasos se detuvo y yo hice lo mismo. Entonces él se puso a agitar la cola y se aproximó a pasitos con movimientos de temor en todo el cuerpo, doblándose sobre sus patas como para implorarme y moviendo suavemente la cabeza. Lo llamé. Hizo como si se rebajara con un aspecto tan humilde, tan triste, tan suplicante que sentí las lágrimas en los ojos. Fui hacia él, se fue. Después volvió y yo me arrodillé mostrándole ternura y... al fin de atraerlo. Por fin estuvo al alcance de mi mano y muy suavemente lo acaricé con precauciones infinitas. Entonces él se animó. Se levantó poco a poco, puso sus patas sobre mis hombros y se puso a lamerme la cara. Me siguió hasta la casa. Fue realmente el primer ser que yo amaba apasionadamente porque él me devolvía mi ternura. Mi afecto por este animal fue en verdad exagerado y ridículo. Me parecía confusamente que éramos dos hermanos perdidos sobre la tierra, tan aislados y sin defensa el uno como el otro. Él ya no me dejaba nunca, dormía a los pies de mi cama, comía en la mesa a pesar del descontento de mis padres y me seguía a mis recorridos solitarios. A menudo me detenía sobre el borde de una zanja y me sentaba en la hierba. Sam enseguida acudía, se acostaba a mi lado sobre mis rodillas y levantaba mi mano con la punta del hocico a fin de hacerse acariciar. Un día, hacia finales de junio, estando en la carretera de San Pierre de Chaprol, vi venir la diligencia de Raveru. Se acercaba al galope tirada por cuatro caballos con su maletero amarillo y la capota de cuero negro que cubría su imperial. El cochero hacía chasquear su látigo. Una nube de polvo se levantaba bajo las ruedas del pesado carruaje y después ondeaba por detrás como una nube. Y, de repente, a medida que se acercaba a mí, Sam, asustado tal vez por el ruido y queriendo juntarse conmigo, se lanzó delante de ella. La pata de un caballo lo derribó. Lo vi rodar, girar, volver a levantarse volver a caer sobre todas sus patas. Después, la diligencia entera dio dos grandes sacudidas y vi detrás de ella en medio del polvo algo que se agitaba sobre la carretera. Estaba casi cortado en dos. Todo el interior de su vientre colgaba desgarrado. Salía sangre a borbotones. Intentó levantarse, caminar, pero sólo las dos patas de delante podían moverse y arañar la tierra como para hacer un agujero. Las otras dos estaban ya muertas. Aullaba horrorosamente, loco de dolor. Murió en algunos minutos. No puedo expresar lo que sentí y cuánto he sufrido. Estuve en cama durante un mes, pero una tarde furioso mi padre por verme en este estado por tan poca cosa gritó. ¿Qué pasará cuando tengas verdaderas penas si pierdes a tu mujer y a tus hijos? Mira que eres tonto. Estas palabras desde entonces permanecieron en mi cabeza, me atormentaron. ¿Qué será entonces cuando tengas verdaderas penas si pierdes a tu mujer y tus hijos? Y comencé a ver claro en mí. Comprendí por qué todas las pequeñas miserias de cada día tomaban ante mis ojos una importancia catastrófica. Me di cuenta de que yo estaba hecho para sufrir intensamente por todo, para percibir todas las impresiones dolorosas multiplicadas por mi sensibilidad enferma y un miedo atroz a la vida me sobrecogió. no tenía pasiones ni ambiciones me decidí a sacrificar las posibles alegrías para evitar los dolores certeros. La existencia es corta. Yo la pasaré a servicios de los demás aliviando sus penas y gozando con su felicidad me decía a mí mismo. no experimentando directamente ni las unas ni las otras no recibiría más que las emociones debilitadas y sin embargo si usted supiera cómo la miseria me tortura y me destroza pero lo que habría sido para mí un intolerante sufrimiento se convirtió en conmiseración y piedad. Estas penas que toco a cada instante no las hubiera soportado cayendo sobre mi propio corazón no habría podido ver morir a uno de mis hijos sin morir yo mismo y a pesar de todo he mantenido un miedo tan oscuro y penetrante a los acontecimientos que la visión del cartero en mi casa me ha hecho pasar cada día un escalofrío por las venas y sin embargo en estos momentos no tengo nada que temer. El Abad Maudit se cayó. Miraba el fuego en la chimenea grande como si hubiera allí cosas misteriosas todo lo desconocido de la existencia que había podido vivir si hubiera sido más atrevido delante del sufrimiento. Añadió con una voz más baja yo tenía razón no estaba hecho para este mundo la condesa no decía nada al fin después de un largo silencio dijo si yo no tuviera a mis nietos creo que ya no tendría valor para vivir y el cura se levantó sin decir una palabra más como los sirvientes dormitaban en la cocina ella misma lo condujo hasta la puerta que daba sobre el jardín y vio hundirse en la noche su enorme sombra lenta que iluminaba un reflejo de lámpara después ella volvió a sentarse delante de su fuego y pensó en un montón de cosas en las que no se piensa cuando uno es joven fin hoy de quitte maupassant leeremos dos cuentos que tienen el mismo título el bautismo los temas favoritos de maupassant eran los campesinos normandos los pequeños burgueses la mediocridad de los funcionarios la guerra franco-prusiana las aventuras amorosas o las alucinaciones de la locura ahora damos comienzo a el primero de los cuentos con el título el bautismo espero que estos cuentos te gusten el bautismo un cuento de gui de maupassanta los hombres vestidos con su traje de fiesta esperaban a la puerta de la granja el sol de mayo derramaba su luz esplendorosa sobre los manzanos en flor que parecían enormes ramos redondos blancos rosáceos y perfumados que cubrían todo el patio como un techo florido de todos ellos caía constantemente una nieve de pequeños pétalos formando remolinos y ondulaciones en el aire antes de posarse en la hierba alta en la que brillaban como llamas los dientes de león y las amapolas semejaban gotas de sangre una cerda madre de vientre enorme y ubres abultadas dormitaba al borde del estercolero y una multitud de cerditos corría a su alrededor con el rabo ensortijado como una cuerda de pronto empezó a sonar la campana de la iglesia a lo lejos más allá de los árboles de las granjas su metálica voz lanzaba en los cielos gozosos su débil llamada lejana las golondrinas cruzaban como flechas por el inmenso espacio azul encuadrado en las grandes hallas inmóviles de cuando en cuando pasaba una baharada de establo y se mezclaba con el aroma suave y dulzón de los manzanos uno de los hombres que estaba en pie delante de la puerta se volvió hacia la casa y gritó ea melina vamos ya que están tocando tendría unos treinta años era un campesino fornido al que todavía no habían conseguido deformar ni encorvar los muchos años de trabajo en la tierra un viejo su padre avellanado como un tronco de haya de muñecas abultadas y piernas torcidas sentenció está visto nunca acaban de prepararse las mujeres los otros dos hijos del viejo se echaron a reír uno de ellos se volvió hacia el hermano mayor que era quien primero había hablado y le dijo ve en busca Polito de otro modo no estarán antes del mediodía el joven entró en su casa una bandada de patos que se había detenido cerca del grupo de campesinos empezó a agrandar sacudiendo sus alas después se alejaron hacia la charca con calmoso contorneo en la puerta de entrada de la casa que había quedado abierta apareció una voluminosa mujer que llevaba en brazos un niño de dos meses las cintas blancas con que sujetaba su alto gorrito le caían sobre un mantoncillo rojo deslumbrante como llamarada y el niño envuelto en telas blancas descansaba sobre la joroba que formaba el vientre de la comadrona salió detrás fresca y sonriente cogida del brazo de su marido la madre mujer alta y fuerte que apenas tendría dieciocho años y a continuación seguían las abuelas ajadas como manzanas viejas encorvadas de cintura por efecto del trabajo rudo y continuo aunque haciendo ahora un esfuerzo por enderezarse que se traslucía en su expresión de dolor una de ellas era viuda se cogió del brazo del abuelo que había permanecido delante de la puerta y se pusieron al frente del cortejo inmediatamente después del niño y de la comadrona los demás de la familia siguieron detrás los más jóvenes llevaban bolsas de papel llenas de caramelos la campanita sonaba a lo lejos sin descanso llamando con toda su fuerza al chiquillo esperado los muchachos se subían a las aceras los mayores se asomaban a las vallas algunas criadas de granja se detenían con un cubo de leche a cada lado para contemplar el bautizo la comadrona llevaba con orgullo su carga viviente y evitaba con cuidado los charcos de agua en los caminos que cruzaban entre ribazos plantados de árboles seguían después los ancianos muy solemnes aunque caminaban con alguna irregularidad por efecto de los años y de los achaques los jóvenes sentían ganas de bailar y miraban a las mozas que acudían para verlos pasar y el padre y la madre marchaban muy formales más serios que los demás detrás de aquel hijo que tomaría andando el tiempo supuesto en la vida y que había de perpetuar en la región su apellido Dentú que era conocido en todo el distrito salieron al llano y siguieron a campo a través para ahorrarse el largo rodeo que daba el camino ya se distinguía la iglesia con su puntiagudo campanario debajo mismo del techo de pizarra tenía una abertura que lo cruzaba de parte a parte y en su interior se movía algo que pasaba y repasaba con rápido vaivén por detrás de la angosta ventana era la campana que no dejaba de tocar invitando al recién nacido a que fuese por vez primera a la mansión del señor un perro echó a andarse detrás del cortejo le tiraban confites y él daba saltos alrededor de las personas la puerta de la iglesia estaba abierta el sacerdote aguardaba junto al altar era un bocetón de cabello rojo seco y fuerte también dentro de apellido y tío del niño porque era hermano del padre bautizó cumpliendo todos los ritos a su sobrino próspero César y éste rompió a llorar cuando sintió el sabor de la simbólica sal terminada la ceremonia la familia esperó en el umbral de la puerta mientras el sacerdote se quitaba la sobrepellicia a continuación echaron a andar ahora caminaban a prisa pensando en la comida iba tras ellos toda la chiquillería del pueblo y a cada puñado de caramelos que le tiraban se entablaba un furioso revoltijo luchas cuerpo a cuerpo y alguno se llevaba de un tirón los cabellos de otro también el perro se lanzaba al montón en busca de algún confite y aunque le tiraban del rabo de las orejas de las patas se mostraba más obstinado que los mismos chiquillos la comadrona un poco cansada se dirigió al cura que caminaba a su lado dígame señor cura le importaría llevar un rato a su sobrino mientras yo descanso un poco estoy sintiendo casi calambres en el estómago tomó el sacerdote al niño y a la altura de la ropa de este formó como un manchón luminoso sobre la negra sotana lo besó aquella carga tan liviana le embarazaba porque no sabía cómo tenerlo ni dónde agarrarlo todos se echaron a reír una de las abuelas le preguntó desde lejos oye curita no te da tristeza al pensar que no tendrás nunca uno como ese que sea tuyo el sacerdote no contestó caminaba dando grandes zancadas con la vista clavada en el arrapiazo de ojos azules sintiendo ganas de besar otra vez sus carriles mofletudos no pudo resistir más lo alzó hasta la altura de su boca y le dio un beso muy largo el padre le gritó es señor cura si quieres otro como ese no tiene más que pedirlo y empezaron las cachufletas al estilo campesino así que se sentaron a la mesa estalló como una tormenta la alegría pesadota de la gente del campo también los otros dos hijos iban a contra el pronto matrimonio allí estaban sus novias que únicamente habían sido invitadas a la comida y todo era hablar los comensales acerca de las futuras generaciones que de tales bodas se esperaban se lanzaban frases gruesas muy cargadas de pimienta que hacían reír por lo bajo a las mozas y retorcerse de risa a los hombres golpeaban con el puño en la mesa al mismo tiempo que dejaban escapar exclamaciones el padre y el abuelo eran de una fuente inagotable de dichos picarescos la madre se sonreía también las abuelas tomaban su parte en el regocijo y lanzaban alguna que otra choscarrería el sacerdote acostumbrado a aquella clase de excesos campesinos no se daba por enterado estaba sentado junto a la comadrona y hacía a su sobrino cosquillas con el dedo en la boca para hacerle reír parecía sorprendido la vista de aquel niño como si fuese el primero que veía lo miraba con atención pensativa con una seriedad soñadora con la ternura que de pronto se había despertado en lo íntimo de su ser una ternura nueva extraña viva y algo triste hacia aquella frágil criatura nacida de un hermano suyo no escuchaba ni veía nada absorto en la contemplación del niño se sentía conmovido ante aquella larva de hombre como un misterio inefable en busca en el que nunca había pensado un misterio augusto y santo en el de la encarnación de un alma nueva el gran misterio de la vida que empieza del amor que se despierta de la raza que se perpetua de la humanidad que sigue siempre adelante la comadre comía con cara congestionada y ojos brillantes y el niño la molestaba porque la alejaba de la mesa el cura le dijo démelo yo no tengo ganas de comer volvió a cogerlo en brazos todo cuanto le rodeaba desapareció para él como si se borrase no tenía ojos sino para aquella carita sonrosada poco a poco a través de las mantillas y de la sotana el calor de aquel cuerpecillo le fue llegando a las piernas le fue calando como una caricia muy leve muy agradable muy casta era una caricia deliciosa que le empañaba a los ojos el barullo de los comensales se iba haciendo terrible el niño desasosegado por aquel vocerío rompió a llorar alguien gritó oye tú curita dale de mamar la explosión de carcajadas hizo retemblar el comedor la madre se levantó cogió a su hijo y se lo llevó a la habitación de al lado al cabo de algunos minutos volvió diciendo que el niño dormía tranquilo en su cuna siguieron comiendo hombres y mujeres salían de cuando en cuando al corral y al rato volvían a la mesa los platos de carne de legumbres de sidra y de vino desaparecían en las bocas como en una cima hinchaban los estómagos escandilaban los ojos ponían en delirio las cabezas empezaba a hacerse de noche cuando se sirvió el café hacía rato que el cura había desaparecido sin que nadie llamase la atención su ausencia la joven madre se levantó al fin para ir a ver el pequeño si seguía dormido estaba ya oscuro entró a tiendas en la habitación se adelantó extendiendo hacia delante los brazos para no tropezar con los muebles un ruido extraño la detuvo en seco y se volvió atrás asustada con la certeza de haber oído a alguien que se movía entró en el comedor pálida y temblorosa y lo contó todos los hombres se levantaron con estrépito ebrios y amenazadores el padre cogió una lámpara y se percipitó dentro de la habitación de rodillas junto a la cuna con la frente apoyada en la almohada en que descansaba la cabeza del niño el señor cura sollozaba fin el bautismo dos cuento de Guy de Maupassant vamos doctor un poco de coñac con mucho gusto y el viejo médico de Marina después de alargar el brazo para presentar su copita vio como ésta se iba llenando hasta los bordes con la deliciosa bebida de reflejos dorados luego se la puso a la altura de los ojos para mirar a través de la luz de la lámpara se la acercó a las delices y aspiró se la llevó a los labios vertió algunas gotas en ellos las paladeó delicadamente y dijo oh el precioso veneno el seductor asesino el delicioso destructor de los pueblos vosotros no lo conocéis leísteis seguramente el admirable libro que se llama la semnor pero no habéis visto como yo de qué manera exterminaba una tribu de salvajes el inhumano alcohol llevado en toneles panzudos y desembarcado tranquilamente por los marineros ingleses de barbilla roja y he visto también con estos ojos míos un drama producido por el alcohol bien extraño y conmovedor muy cerca de aquí en Bretaña en un villorrio de las cercanías habitaba yo entonces durante una licencia de un año una casa de campo que me había dejado mi padre ya conocéis esa región plana con la costa arenosa donde el viento sopla en los juncales de noche y de día donde a trechos aparecen de pie o echadas esas enormes piedras que fueron dioses y que han guardado algo alarmante en su aspecto en su postura y en su forma siempre me parece que han de animarse de pronto y recorrer la campiña con paso lento y pesado con paso firme de colosos de granito a volar con las inmensas con alas de piedra también hacia el paraíso de los druidas el mar cierra y domina el horizonte el mar agitado lleno de escollo rodeado siempre de espuma como negras cabezas de perros que aguardan a los pescadores y los hombres se lanzan a ese mar terrible que vuelca sus trianeras con una sacudida de su lomo verde y las traga como píldoras se lanzan a sus barquichuelos de día y noche atrevidos afanosos y borrachos borrachos lo están con mucha frecuencia y lo disculpan con estas palabras mientras la bota está llena se ven los escollos pero en cuanto la vaciamos ya no vemos nada amenazador entrad en sus cabañas nunca encontraréis al hombre y si preguntáis a la mujer donde se haya el marido tenderá sus brazos hacia el mar terrible que ruge y salpica la costa con sus blancos salivazos el hombre naufragó una noche borracho el hijo mayor también quedan aún cuatro muchachos crecidos robustos y rubios pronto les llegará a su vez en mi casa de campo cerca de Pontlavé vivía yo solo con mi criado un viejo marinero y una familia bretona que guardaba la finca en mi ausencia y se componía de tres individuos dos hermanas y un hombre casado con una de ellas que me servía de hortelano aquel año hacia navidad la casada parió y me hicieron padrinos de la criatura no pude negarme y el padre al exponerme su pretensión me pidió diez francos para los gastos de la parroquia la ceremonia debía celebrarse el 2 de febrero desde ocho días antes la tierra estaba cubierta de nieve como si una inmensa alfombra blanca y dura se hubiera extendido sobre la campiña el mar ennegrecido contrastaba con la playa y alzaba su lomo desecho en horas amenazadoras como si quisiera arrojarse sobre su vecina que parecía muerta de tal modo se mostraba silencioso fría y pálida la playa a las nueve de la mañana queran tec llegó a mi puerta con su cuñada kemar gan tras ellos iba la comadrona con el niño envuelto en una colcha y nos dirigimos a la iglesia el frío era glacial bastante para hendir los dólmenes uno de esos fríos desgarradores que cuartean la piel deberías en padecer horriblemente con su contacto de hiela y abraza yo iba preocupado por el pobre recién nacido y pensaba que la raza bretona debía ser de hierro puesto que sus hijos resistían aquellas temperaturas desde la hora de nacer no habían abierto aún la puerta de la iglesia el párroco se retrasaba sentada la comadrona en un pozo cerca del umbral empezó a desenvolver al niño creí que lo hacía para doblar el pañal mojado pero dejó desnudo al infeliz completamente desnudo y a merced del aire helado me indignó tan imprudencia y le dije ¿se ha vuelto usted loca o se propone matarlo la mujer respondió placidamente no señor debe presentarse a dios completamente desnudo el padre y la tía miraban aquello con tranquilidad era la costumbre de no hacerlo así hubieran supuesto que sería desgraciado el niño me incomodé insulté al hombre y amenacé con irme si no obligaban a la tierna criatura todo fue inútil la comadrona huía de mí corriendo sobre la nieve y el cuerpo de mi ahijado se amorataba ya me había resuelto retirarme para no ser cómplice de aquellas bestias cuando apareció el párroco seguido del sacristán y de un muchachuelo corrí hacia él para darle cuenta de mi justa indignación en tono violento ni sorprendido ni apresurado se limitó a responderme con tranquilidad qué quiere usted caballero es la costumbre como lo hacen todos no es posible impedir que lo hagan estos pues ya que ha de ser así apresuré usted de la ceremonia le dije él repuso no puedo ir más deprisa y entró en la sacristía mientras nosotros quedábamos en el umbral de la iglesia yo padecía más que mi pobre ahijado el cual no dejaba de berrear al dolerle las mordeduras del frío la puerta se abrió al fin y entramos tuvieron desnudo al niño durante la ceremonia que fue interminable el párroco mascullaba las frases latinas que salían de su boca deshechas contrasentido se movía con lentitud con una lentitud de tortuga sagrada y la sobrepelliz blanca helaba mi corazón como otra nieve en que se envolviera para hacer sufrir el nombre de un dios inclemente y bárbaro a la pobre larva humana torturada por el frío terminados todos los ritos bautismales la comadrona envolvió nuevamente en la colcha al niño helado que no dejaba de lamentarse con voz aguda y dolorida el sacerdote me preguntó ¿quiere usted firmar el registro? dirigiéndome a mi hortelano exclamé pronto a casa deprisa y calentad bien a esa criatura le di algunos consejos para evitar si era tiempo aún la pulmonía el hombre prometió obedecerme y se fue con su cuñada y la comadrona yo entré con el párroco en la sacristía cuando hubo firmado me pidió cinco francos por los derechos como había dado ya diez para este objeto seguro que los derechos estaban pagados me negué el cura me amenazó con rasgar la hoja del registro y anular la ceremonia yo le amenacé con recorrir al juzgado después de una querella muy larga y desagradable acabé por pagar apenas llegado a mi casa quise enterarme de si había ocurrido algún contratiempo a la criatura pero encontré que no habían vuelto aún la parida estaba sola temblaba en la cama y decía tener hambre por no haber comido nada desde el día anterior a dónde demonios habrán ido pregunté y ella respondió como la cosa más natural del mundo habrán ido a celebrar el acontecimiento era la costumbre me acordé al punto de mis diez francos perdidos para pagar los derechos de la parroquia y sin duda empleados en alcohol envié un caldo a la madre y mandé preparar abundante fuego en su chimenea ansioso y furioso me prometí echar de casa a tales bestias y me preguntaba con terror qué sería del miserable pequeñuelo a las seis de la tarde no habían comparecido aún dije mi criado que los aguardara y me acosté me dormí pronto con el sueño pesado de un marinero a la madrugada me despertó mi criado con el agua caliente para afeitarme al abrir los ojos pregunté y querantec mi criado después de dudar un momento dijo ah señor amo ha vuelto después de medianoche borracho como una cuba tan borracho que apenas podía moverse y su cuñada también y la comadrona también creo que han dormido en el campo de manera que la criatura se ha muerto sin que ninguno de los tres lo notara me levanté de un salto y exclamé ¿ha muerto el niño? sí señor lo han llevado muerto su madre cuando lo ha visto se ha puesto a llorar y para consolarla le han hecho como la han hecho beber sí señor acabo de saberlo ahora mismo como querante no tenía ni aguardiente ni dinero cogió la botella de petróleo y bebieron los cuatro hasta la última gota la parida está grave me apresuré me vestí me eché mano un bastón de suelto castigar la bestialidad de aquellas gentes y fui a la casa del hortelano la madre agonizaba borracha de petróleo junto al cadáver del niño querantec la comadrona y la cuñada roncaban tendidos en el suelo tuve que cuidar a la enferma la cual murió a las pocas horas cuando el médico hubo acabado su narración cogió de nuevo la botella de coñac y alzando su copita observó cómo se iba estallenando hasta los bordes con el delicioso líquido de reflejos dorados y después de mirar al trasluz aquel jugo transparente semejante a un topacio derretido tragó de un sorbo el veneno perfido y ardiente fin la 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 Gracias.